El gobernador de Chile Martín García Oñez de Loyola es muerto a lanzazos por los mapuches capitaneados por Pelantaru en la sorpresa de Curalaba en 1598. Luego de su muerte un alzamiento generalizado de los mapuches se va a prolongar durante varios años, arrasando con todas las ciudades y fuertes del sur hasta la línea del Bío Bío. Era el peor de los retrocesos que sufría la conquista, perdiéndose la mitad del territorio ocupado, la destrucción de las siete principales ciudades del sur, la muerte de unos mil soldados y el cautiverio de 400 mujeres y niños españoles y mestizos.